hola scholars en este día vamos a ver este tipo de build es un pájaro vector con un pez con vector e igualmente una planta con algún tipo de curación en este caso tiene herbivore vamos a estar analizando un par de partidas que hemos jugado acá estas jugadas han sido de parte de cal y giga y bueno vamos a revisar cómo se ha jugado esto lo primordial de jugar con este equipo es saber utilizar saber cuándo utilizar el backdoor no siempre es necesario usar el backdoor ya que las plantas son el counter más grande de estos equipos entonces es saber cómo utilizar el backdoor y también saber cuándo tienes que usar tus cartas para atacar a la planta en el primer turno bueno en este caso se pasó la ronda acá en este punto se juegan algunos defensivos con la planta ya que ahorita jugar esos egg bombs o el post fight o también las cartas del pez en la planta no se sabe en este punto si la planta se va a proteger o si va a atacar con sus pescados no en este caso el rival decía atacar y bueno nosotros nos cubrimos con esta planta es una jugada muy segura atacamos y ganamos energía en este punto le damos una súper ventaja al rival en temas de energía nosotros tenemos ocho energías y el rival tiene cuatro que en este punto vemos la oportunidad que tenemos el combo del backdoor no como lo pueden ver ahí el little owl dos egg bombs un post fight y para terminar de matar al axi pez más rápido que estamos targeteando que es el pez que tiene limo vamos a jugar acá un risky fish no más ya que le vamos a pasar el aroma ahorita van a ver cómo funciona eso no lo atacamos nos aplicamos aroma como a nosotros y terminamos pasándole el debuff bueno en este caso justo quedó en la stand se murió y igualmente nos hemos protegido muy bien con la planta para mitigar todo ese daño de los peces llegamos a jugar con nuestro pez igual tenemos el ataque y nos curamos en este punto estamos en una súper buena posición en la planta el rival tiene menos la mitad la vida nosotros tenemos tres axis vivos y el solo dos ok en este punto tenemos cartas que en sí no vale la pena jugar en este turno en esta ronda tenemos los cheating jumps y tenemos el swift escape que no nos sirve mucho ahorita con la planta en sí si el rival ha estado llevando el control de las energías sabría que nosotros tenemos dos y bueno en todo caso con dos energías igual no hubiéramos podido matar a la planta lo que hacemos en este punto es pasar el rival nos va a robar una energía no pasa nada y él va a generar uno ok en este punto tampoco es que tengamos buenas cartas con nuestros dps se podría decir así con nuestros peces ni con el ave entonces en este punto decidimos cubrir a la planta como van a ver ahí al llevar nosotros el conteo de las energías sabemos que el rival bueno y también saber cuántas cartas han sido jugadas por sus axis sabemos que con esa cantidad escudo es suficiente para sobrevivir al daño de parte de su peso entonces aprovechamos este daño que hemos jugado cartas y con esto terminaríamos matando a su planta en este punto un tres contra uno está súper difícil de ganarlo pero vamos a ver que se juega acá porque igualmente el rival no podría voltear la partida nunca hay que confiarse vale nuestra planta en sí ya ya muerto no tenemos buenas cartas para defenderla y lo único que nos queda es pasar por qué no atacamos teniendo cuatro energías uno porque tampoco es que tengamos la mejor carta para atacar tenemos dos chitin jams sobre un star shuriken y un post y un all out en sí si atacamos ahorita no es la mejor opción porque también el rival ahora ha jugado un swift escape si nosotros atacamos va a tener más velocidad que nuestro ave y que nuestro pez lo cual no es lo no es lo primordial ok en este punto vemos la oportunidad para jugar algo muy interesante tienen que tener en cuenta que cuando se enfrentan a un pez full de peces igual como éste que tiene koigolf y showl y riski y nosotros también tenemos un pez con 420 vida al ponerse alrededor de 80 de escudo para arriba si o si van a sobrevivir a todo el combo que podría jugar el pez en todo caso si saca un crítico ya ahí si no sobreviviríamos entonces nosotros que jugamos como no tenemos nuestras cartas no nos dan tanto escudo decidimos jugar acá doble chitin jams que cada uno nos da 30 de escudo lo cual nos lleva a tener 110 de escudo el rival acá sólo decide jugar como pueden ver tres cartas esto va a causar que el rival igual sea más rápido porque juega un swift escape y un koig y bueno tenga bastantes energías entonces nos ataca el rival si o si va a terminar siendo más rápido que nosotros porque nosotros lo tocamos cuatro veces entonces va a terminar con cinco speed ups y nosotros sólo con tres le hacemos súper buen daño acá lo dejamos a la mitad de la vida menos de la mitad de la vida y en este punto tenemos buenas cartas que podemos jugar en sí con el ave aprovechamos esa oportunidad y justo como nuestro pez nuestro midline está vivo esta es la oportunidad perfecta para llegar a matar al rival el rival sólo se puede poner más como 110 de escudo creo que máximo y eso lo que él juega ahora y bueno el daño que le hace la ave al pez es muchísimo más de lo que él se puede cubrir entonces no nos interesa que la toque primero si o si va a atacar al aqua y bueno en este punto vamos a jugar de esta manera el daño llega a ser muchísimo el rival no lo podría aguantar y esa sería la primera partida ganada hemos podido ver cómo tenemos que jugar con las los bactos no siempre es necesario usar el bacto si vemos la oportunidad que lo podemos usar lo utilizamos y también pudieron ver cómo utilizar el bacto del del aqua el cheating jump como escudo porque es la carta que nos da la mayor cantidad de escudo de todas las más que tiene el pez es una opción viable también no siempre se condicionan a que sí o sí tienen que tener todo el combo del bacto para poder jugar vamos a ir acá a otra partida que ésta es contra un semi terminator se podría decir así pero igual es una planta y un reptil estos tipos de equipos que vamos a poner acá estos tipos de equipos que estos tipos de equipos hay que tener mucho cuidado ya que son bueno esto es una planta y un reptil y los peces y los aves le hacen menos daño a este tipo de clases si o si si juegan contra triple planta triple reptil o triple dash o alguna de esas combinaciones va a ser muy difícil que ganen ya que es por el tipo de clase que se le hace menos daño en sí vamos a ver cómo vamos a jugar esta partida primera ronda no tenemos buenas cartas para empezar jugar estos herbivores o vegan diets solos sin sentido en este primer turno no no le perdemos el valor y no lo vamos a tener en rotación hasta la ronda 6 y eso lo necesitamos para cubrir nuestra planta vale, pasamos el turno y acá es que tampoco tengamos muy buenas cartas como para hacer un backdoor o como para atacar directamente a la planta acá decidimos justo cubrir a la planta con todas las cartas que tenemos el rival juega todas sus energías y en este punto llegamos a sobrevivir por poquito creo que 11 de vida, 13, ok y bueno acá es donde le sacamos muchísimo muchísimo provecho a los herbivores porque nos curamos bastante no, y generamos energía entonces acá le hemos sacado muchísimo valor a nuestra planta ya que ahora el rival si o si se va a tener que gastar dos cartas para matarla en todo caso si no lo hubiéramos curado se hubiera tenido que gastar solo uno en el siguiente turno para poder matarla entonces estamos con una ventaja de 4 energías sobre el rival y nuestra planta sigue viva acá igualmente sabemos que el rival no tiene energías y aprovechamos para proteger a nuestra planta en todo caso el rival vaya a jugar un cactus o vaya a jugar un mystic y un alergic o un jaguar o cualquiera de esas cartas entonces como no tenemos las cartas completas para el combo del ave o del aqua decidimos otra vez jugar con la planta acá el rival nos roba una energía teniendo nosotros el contenido de energía sabemos que tiene 3 para el siguiente turno como no nos rompió el pumpkin robamos una carta hasta este punto no nos toca el backdoor completo del ave para poder matar a su aqua entonces que decidimos hacer en este punto si o si ahora tenemos que ir a matar a la planta este tipo de plantas, no necesariamente porque tenga esta cola, son muy difíciles de liderar se ponen muchísimas cubas, hacen muchísimo daño, te pueden robar energía y peor si es que se pueden curar entonces una de las mejores opciones que podemos jugar acá es ir a matar a la planta esto lo hacemos jugando 3 cartas del pez y jugando cartas con nuestra planta entonces al jugar cartas con nuestra planta vamos a mitigar todo el daño que nos juega acá le vamos a hacer muchísimo daño y justo como el rival solo ha jugado un pumpkin no le va a dar suficiente daño para poder matarnos nosotros lo vamos a atacar, le vamos a hacer 81 daño con el carrot y 27 con el disguise perfecto, otra vez estamos en una ventaja de 3 energías sobre el rival y tenemos un axi más vivo que está casi a la mitad de la vida ok, en este punto ya empezamos a tener buenas cartas de parte de nuestra ave para poder jugar ya ni siquiera el backdoor simplemente jugar las cartas que tenemos para poder matarlo inevitablemente el pez no va a poder sobrevivir a esto entonces sí o sí vamos a matarlo ahora, otra cosa es que de la planta hemos jugado un carrot ¿por qué hemos jugado un carrot? si es que el rival sí o sí con un alérgico, con un jaguar o con 2 o 3 cartas nos podría matar al momento de jugar el carrot nos estamos poniendo escudo lo cual nos podría salvar la vida y en todo caso si nos matan no pasa nada porque el carrot nos va a devolver la energía que hemos gastado entonces acá llegamos a matar al pez y ahora solo quedaría, bueno, ahí jugamos una carta con nuestro aqua también que le va a hacer daño esa carta era más que nada para asegurar la kill del aqua del medio en todo caso si se pusiera más de una cantidad mayor de escudo y el rival acá nos juega esto estas dos cartas y no nos llega a matar al jugar ese carrot nos salvó la vida de la planta el rival se confió y dijo voy a jugar esto me alcanzaré el daño pero no, el carrot acá nos salvó la vida en este punto ya el rival bueno y acá no sale un crítico en este punto el rival ya un poco más estaría rindiendo creo que eso es lo que va a pasar pero bueno, como hubiéramos continuado esta pelea ya fácilmente hubiéramos podido pasar el turno para tener mejores cartas ya sea con nuestro aqua o con nuestro ave y nada, simplemente ir jugándole todo lo que le podemos jugar risky fish, soul star, goldfish, cartas de daño para poder matarnos al reptil ya que no tiene sticky goo porque no es un terminator completo si le podemos ganar fácilmente en este punto el rival se rinde, claro eso es la jugada que íbamos a hacer un post, un excel, un little owl simplemente para hacerle un poquito más de daño y un goldfish para finalizarlo bueno, esta sería la segunda partida vamos a la tercera esta partida si es otra contra un semi terminator pero que tiene cute bunny el cute bunny saber jugarlo es una carta súper súper poderosa porque te puede hacer fallar hasta dos cartas todo su equipo tiene cartas de bicho acá está el list guys en este caso casi bueno, todas las cartas acá son de bicho y acá también tiene un terror chomp para poder combiar entonces tiene una súper buena jugabilidad entre todos sus axis para poder jugar los terror chomp lo único que sí es que quizás le podría faltar un poco de energía a ese equipo vamos a ver que jugamos primer turno usualmente pasamos en todo caso no tengamos un buen opening como quizás sea un carro tiene un disguise o no sé si vemos que el rival podría jugar agresivo tiene una bestia podemos jugar un pumpkin y un disguise y en este punto tenemos para hacer el combo como pueden ver acá a la izquierda de las cuatro cartas de nuestro de nuestra ave pero por qué no vamos a jugar todo el combo del backdoor en este punto sabemos que bueno en sí al nuestra ave tener este el postfight no le vamos a matar un pez inclusive si se pone 40 escubos no lo vamos a llegar a matar nos faltaría daño entonces estaríamos condicionándonos mucho a gastarnos todas nuestras cartas para matarnos a ese backline ahora la planta tiene una carta que nos hace mucho counter que es el watering can entonces si nosotros decimos usar los backdoors e ir desde el agua después al termi después a la planta y quedamos con nuestro pez y la planta en un 1v1 va a ser muy mala esta situación entonces acá decidimos sí o sí atacar todo lo que podamos a la planta entonces ahí lo pueden ver lo cual esto resulta súper bien jugamos cartas de daño y jugamos con la planta para protegernos la absurda cantidad queda 300 escubos mi tía casi todo el año que nos hizo solo se va a pasar 100 de daño y en este punto le sacamos muchísimo provecho a nuestro herbivore bueno y nos sale un pequeño crítico lo cual nos va a llevar a full vida va a hacer que su axi solo tenga 75 y bueno en este punto tenemos la misma cantidad de energías la única diferencia es que su axi planta tiene 75 de vida ok en este punto no tenemos buenas cartas para jugar como pueden ver un dark soup un blackmail cheating jump sweet escape no son buenas cartas para jugar ahorita entonces la planta sí o sí está obligada se podría decir así a protegerse no hemos visto tanta defensa de parte de la planta en la partida entonces sabemos de que sí o sí va a tener algún par de cartas para poder jugarlas el rival en este punto decide jugar un disguise un watering can y un sirius creo que es y bueno acá el rival se va un poco a la defensiva pero igual jugando cartas de bicho que le hacen daño a la planta bueno y le sale un crítico en este punto decimos no jugar nada porque como les expliqué las cartas que tenemos ahorita no son tan buenas no nos terminó robando una energía genera una energía estamos a la misma cantidad de energías que el rival nada más que la diferencia es que nosotros tenemos muchísimas más cartas que él como pueden ver el rival sólo tiene cuatro y nosotros tenemos siete o ocho cartas por ahí ok entonces nosotros aprovechamos que tenemos un pumpkin con nuestra planta la jugamos como defensivo en el caso del rival se confíe y sólo juegue una carta de daño para matarnos a la planta y bueno estaríamos sí o sí obligando que el rival en todo caso si quiera asegurarnos a la planta juegue dos energías entonces jugamos con nuestra planta y jugamos con nuestro aqua jugamos esas dos cartas con nuestro aqua para así o sí asegurar a su planta hemos visto que ha jugado muchísimos defensivos y que ya había jugado los dos watering cans entonces podemos jugar con nuestro pez normal jugamos ricky fish y show star vamos a terminar matando la planta la planta sólo juega un disguise por el 20 de escudo y aquí inevitablemente nos va a terminar matando dejando en las stands ok como les digo tenemos la ventaja de cartas en esta partida hemos sabido usar nuestro daño inteligentemente y bueno también el draw del rival del RNG del draw de las cartas que tiene el rival quizás no ha sido el mejor le ha tocado muchísimas cartas en la planta pero ahora que su planta ya está muerta sólo va a tener 3 en 3 cartas el rival en este punto juega una sticky boo no entiendo muy bien el propósito de este bueno en si lo juega ok nosotros pasamos en este turno ¿por qué? porque nuestra planta está con una barra de las stands y era la mejor opción que teníamos nosotros tener una barra de las stands sí o sí o su aqua o su terminator iba a tener que atacar de primera a nuestra planta y como nosotros sabíamos también llevamos un poco el conteo de las cartas que ha jugado sabíamos que tenía poca cantidad de cartas entonces decidimos pasar en este punto que tenemos un buen pool de cartas nosotros decidimos no ir hacia el pez no jugar backdoors decidimos ir a atacar al terminator ¿por qué? porque el terminator es lo que no podría ser la mayor cantidad de problemas ¿no? ya que es un dusk le hacemos menos daño al dusk y nosotros sí podríamos ganarle en un 1 contra 1 al aqua enemigo ¿no? entonces acá decimos jugar estas cartas leemos bien que el rival tiene un sticky boo jugamos un post un all out y un excel bueno el post está ahí para quitarnos el stun le hacemos buena cantidad de daño no lo vamos a ayudar a matar quizás acá si hubiéramos podido jugar un show star más para poder asegurar al terminator esto lo que va a causar es una situación medio complicada pero ahorita van a ver cómo lo solucionamos al jugar ese excel llevamos todo el daño hacia el ave lo cual causa que no nos deje con el terror chomp entonces tenemos la misma cantidad de energías pero un axi menos la diferencia es las cartas que tenemos uy ahí se queda un poco un poco bugueado el axi ¿ves? bueno no importa en este punto ¿qué cosa podemos jugar? sabemos que el rival tiene la misma cantidad de energías que nosotros entonces con tres cartas no nos puede matar a nuestro a nuestro axi aqua entonces el rival acá veo que llega a jugar puras cartas de daño y yo acá solo juego un swift escape donde nos terminamos matando al terminator y acá es donde sucede lo crucial bueno ahí con ese crítico ¿no? el rival nos ataca dos veces lo cual hace que tengamos más speed up que él entonces tenemos más cartas y ahora van a ver que a nosotros jugar cuatro cartas el rival no se puede poner 80 de escudo que es lo que se necesita vamos a terminar matando al rival entonces jugamos las cartas que hacen más daño y así es como vamos a asegurar la kill y la partida como les menciono jugar contra dusks plantas o reptiles si es difícil además estos reptiles que tienen snakeyard incisor o razorbite son muy difíciles de jugar pero si pueden ver de cómo hemos podido ganar contra un bueno dos semi terminators ¿no? o equipos súper súper fuertes si ya se ha podido ganar con esto lo único que sí tienen que tener en mente es el conteo de las energías eso es algo muy importante entonces en todo caso eso sería todo muchísimas gracias por quedarnos hasta el final para ver el tutorial sobre cómo jugar este build y bueno les deseo la mejor de suertes